De Alto Cero De Alto Cero voy para Marcané Llego a Peto voy para Mayarí El cariño que te tengo No te lo puedo negar Se me sale la papita Yo no lo puedo evitar De Alto Cero voy para Marcané Llego a Peto voy para Mayarí Cuando Juanita y Chachán En el mar Cerniangarela Como Sacuti y el vive A Chachán le da la pena De Alto Cero voy para Marcané Llego a Peto voy para Mayarí Limpia el camino de paja Que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar De Alto Cero voy para Marcané Llego a Peto voy para Mayarí De Alto Cero voy para Marcané Llego a Peto voy para Mayarí De Alto Cero voy para Marcané Llego a Peto voy para Mayarí Llego a Peto voy para Mayarí De Alto Cero voy para Marcané Llego a Peto voy para Marcané Llego a Peto voy para Mayarí De Alto Cero voy para Marcané Llego a Peto voy para Mayarí De Alto Cero voy para Marcané Llego a Peto voy para Marcané Llego a Peto voy para Marcané